¿Qué pasa chalaos? ¿Qué marcha lleváis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Subnautica, Below Zero. Como dijimos el último día, hoy no hay excusa. Vamos con el Seatrack y con la base. Alio... Creo que un poco más que allí. Oxygen. Oxygen. O ahí, mira, ahí. Va a ser ahí. Ya está. Decidido. Es muy de noche, eh. Vale. Vale, vamos a empezar. Por cierto. Por cierto, que me he estado fijando. Vamos, me he estado fijando. He tenido que mirar porque me estaba volviendo puto loco. Y resulta que es que el vidrio se hace con cuarto. Eh... No sé si lo tengo en las recetas. Y claro, creo que para hacerlo tengo que tenerlo en las recetas. Vamos a ver. Recursos. Vidrio. Madre mía, tú. Mira a ver, eh. Mira a ver, mira a ver. Vaya tela, de verdad. Pues creo que nos podríamos hacer uno. A ver, kit de cableado y chip de ordenador. O primero vamos con la casa. No, vamos con el Seatrack. Y después con la casa. Oxygen. Oxygen. Cobre. Perfecto. Ganada ahí. Vale. Ahora. Alambre de cobre. Eh... También... Necesitamos... Kit de cableado. La plata está fuera, ¿verdad? La plata está fuera. El agua otra vez es un problema. La verdad que ves ahí ya. Vamos a coger... Patra, por ejemplo. Y plomo también. Aquí te he cableado. Ahora... El chip. Les damos oro y coral. No sé si aquí hay oro. No. También oro. No. Orito. ¿Por qué se pone la luz sola? Qué asco. A ver. Chip. Ahora sí que sí. Kit de cableado avanzado. Tenemos los tres de plomo. Tenemos la célula. Y tenemos los lingotes. Tenemos la célula de energía. Y falta el vidrio. Vale. Ahora tenemos que ir a la base del este. Que estaba en verdad aquí. O no. ¿Dónde estaba? Si la puse en... En la superficie, ¿no? Aquí. Empaquetar, subir. Vaya de vehículos. Sí, track. Fabricar. Pam, 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 pam. Mira, 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 mira. Como lo hacen mis drones personales. Ahí está. Vamos a ver. ¿Cómo va esto? Muy molón, pero ¿cómo entro? Seatrack. ¿Cómo? A ver, a ver, por aquí. Ah, coño, tú. Vale, vale. Ya me estaba yo haciendo bajas mentales. Vamos a ver cómo va esto. No va mucho más rápido, pero obviamente el oxígeno. Claro, tío. Claro. Así sí. Vale, pues voy a dejar aparcado el seatrack. Donde vamos a hacer la casa, que era más o menos para allá. Hemos dicho que en esta llanura no, porque hay poquito espacio, digamos. Pero en la siguiente... Vamos, en la siguiente no. ¿Aquí era? Creo que era aquí. Sí, sí, pues aquí. Pues aparcado, tú. Constructor de hábitat. Vale. Se han añadido planos de refugio. Sí, vamos, que hay que hacerse una casita, ¿vale? Perfecto. Construye compartimentos de hábitat y accesorios a partir de tal. Vale, ahora el tema es... ¿Qué es lo que nos hacemos? Piezas de base. Cimientos. Cimiento de hábitat reforzado. Compartimentos. ¿Estos son como pasillos? Escotilla, refuerzo. Una habitación básica donde instalar diferentes componentes. Módulos exteriores para meterle energía, para meterle energía, unas escaleras, taquillas para guardar cositas, me gusta, camas, etcétera. Todo esto es lo que investigamos. Y esto que todavía no sabemos nada. No sé qué hay con la plantita esa. Aquí mismo, venga. Desmontar, vale. Se puede desmontar. No sé cuánto me dará. Menos 1,3 a la integridad de la base. Total ahora 8,8. A ver. ¿Puedo entrar? Pues necesito una entrada, como tal. Una escotilla. Proponiendo un punto de acceso. Oxygen. Ah, vale, vale. En una de esas. Vale. Entraremos, pues, por aquí, por ejemplo. A ver, entra. Warning. Emergency power only. Oxygen production. Offline. No hay energía, por tanto no hay oxígeno. ¿Qué me estás contando? Tendría que ponerle planes solares. Sala multiusos. No es que sea muy grande. La verdad. Bueno. Parece más pequeña desde... Desde fuera. A ver, coge aire. Vamos a meterle lo primero. Energía, porque si no... Cuarzo. O le metemos unas taquillitas para ir dejando cosas. Supongo que es lo mejor. Taquillas. Taquilla de pared. Almacenamiento pequeño. Almacenamiento de gran tamaño. Bueno. Vamos a hacerla adentro. Y unas lucecitas también verían bien, ¿no? Claro. Esto vamos a ver. Vamos a ver. Esto hay que hacerlo bien. En un futuro, si queremos ampliarla para allá, no puede ser. Está la roca. Tiene que ser para los lados. Hombre, ahí cabe otra salita, yo creo. Pero más que... O sea, para hacerlo grande, para los lados, más bien. Vale. Para saber dónde colocar las cosas, supongo. Vale, pues aquí no, porque aquí supongo que irá algo. Aquí podemos poner unas taquillitas, a ver. Taquilla de pared. Ah, no, que va así. Vale, y esta... Que puede ir donde sea. Vamos a poner un par de pared. A ver cuánto... Mira que viene aquí. Estupendamente. Bueno. Con un par de estas, de momento... No va ni tan mal. Vale, supongo que... Puede valer. Vale, vamos a dejar cosas. Y venimos a por más. Menos... Menos mis cositas. Vale, supongo que vale. En el Seatrack tendré para guardar cosas. Ya sería mucho, ¿no? A por tengo un armarito pequeño ahí. Por cierto, vamos a cocinar un poquito. Un par de peces. Bebe y bebe. Vale. Estamos llenos para un rato. Vamos a coger lo de fuera primero. Y las taquillas estas... Pues sinceramente... Ya creo que no las necesito, ¿no? No sé. Vale, juguemos aquí. Porque total, tampoco... Molestan. Justo, oye. Perfecto. Pero no nos marca la casa, como tal. Mejor hay que poner algún tipo de cosa. Tú. Ah, claro, inventario lleno. Vale, y ahora sí... El panel solar, a ver si así... No sé. Vale, vale, vale. Anda, tenemos aquí un kit de cableado. Vale. Las antorchas estas, que ya veremos qué hacemos con ellas. A un fabricador también hay que hacer. Pero lo principal... Oxygen. Vamos a ver cuánto cuesta. Unos panelcitos solares. No es que llegue mucha luz ahí abajo, pero bueno. Amplía el alcance. Iluminación. De momento solo puede ser planes solar. Titanio, cuarzo y cobre. Bueno, vamos a por más cosas. Titanio, cuarzo y cobre. Uno de cobre. Dos de titanio. Y el cuarzo, que es... Igual ya no hay, porque lo he hecho todo en vidrio. Calla. Sal, plomo... No hay, no. Claro que no hay, si no, cogía hasta ahora prácticamente. ¡Eh! Me muero. Por no llevar oxígeno en la movida. ¡No, tío! ¡Qué marcelo que soy! Y... Joder, menos mal que no llevaba mucho encima. Has muerto. ¿Y dónde estoy? Ah, mira, pon... Ya aparezco en casa. ¿He perdido algo? Al menos lo básico no lo pierdo, tú. Dos de titanio. Uno de cobre. Pues no he perdido nada, ¿no? Cuchillo. Constructor de hábitats. Scanner. Detector de minerales. No he perdido nada. Yo creo. Bueno. Bueno. Sabía yo que esto me podía pasar alguna vez. ¡Hala! Triple oxigenada. Y ahora sí que hay oxígeno. Y luz, lógicamente. Perfecto. Y se va cargando. Me gusta. Ahí se pueden poner... A ver. Ahí es para poner esto. Bueno, pero a lo mejor desde fuera. Y puedo poner aquí... Anda, mira, 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 mira. Desde dentro, claro, tío. Y aquí, ¿por qué no? Bueno, lo iremos viendo. Es que, cimiento... Voy a probar a hacer uno. Dos de titán y dos de plomo. Titanio. Y así, pues, lo quitaremos. Y sabremos cuánto... Cuánto ocupa y cuánto deja de ocupar. Lo pongo aquí al lado, a ver. Ush. O lo pongo separado. Para ver qué se puede hacer exactamente. ¡Tú! Anda, mira. Gracias. Es verdad que me dijo... Bueno, me dijo. Sí, me dijo el escáner, ¿no? Que... Que ahora nos iban a ayudar. Puede ser. A ver, nos ha costado dos y dos. Así que, claro. No me da la opción de poner paredes. Ni nada así. De momento va la cosa con módulos, supongo. Estación de modificación. Módulos interiores. Cositas que van dentro. Sin más. Carteles. Mira, para ponerle... Estanterías. Esto más bien decorativo, ¿no? Bioreactor. Compone la materia orgánica en energía eléctrica. También va adentro. Y el tema es que no sé qué ponerle aquí. Refuerzo. Porque supongo que nos pueden atacar. Esto del cimiento no lo entiendo muy bien. A ver cuánto nos cuesta... A ver si nos devuelve todo, no creo. Anda, mira. Qué cerquita estamos de... Uh. Qué cerquita estamos del... Vamos a desmontarlo porque de momento yo creo que no se le puede hacer nada a esto. Oye, pues me lo ha dado todo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues... Pues estupendo. Pues estupendito. Vale, tenemos base. Pequeña y humilde. Pero base. A ver qué más cosas le podemos meter. Sala de escáner. Sala de escáner. Y le metemos otra sala multiusos. En plan, para hacerla más grande. Y la sala de escáner... Ese es desde afuera. Claro, esto será desde afuera, supongo. Compartimentos. Esto deben ser pasillos, ¿verdad? Vamos a pillar titanio, cobre, oro y placa. Bueno, oro... Bueno, y placa... Vamos a pillar titanio. Ya va faltando. Ya va faltando. De hecho, falta. Sí, sí. A ver, lo que nos podemos hacer también para cargar las baterías. Supongo, cargador de baterías. Kit... Alambre. Kit alambre. Bueno, primero un fabricador. Vamos por partes, claro. Vamos por partes. Vamos por partes. Fabricador. Falta un cobre y un cuarzo. Un cobre y un cuarzo. Un cobre y un cuarzo. Sí. Bueno. Esto nos pondremos el próximo día, pero... Chavales, tenemos base. Y fin. Pues dicho y hecho, tenemos sitrack y tenemos base. La cual que iremos agrandando, haciéndola más grande. Y metiéndole más partes. Entonces, el próximo día seguramente ya nos metamos un poquito con lo de la investigación. Con lo del tema de arquitecto. Con nuestro amigo digital. Así que gente, nos vemos en el próximo. Chao. Adiós. Chao. Chao. Gracias por ver el video.